¡Yeah! Hola, profe Lodi, ¿cómo estás? ¿Te veo muy feliz el día de hoy? Hola, profe Lodi, ¿cómo estás? Es que acabo de leer una parte del versículo que está en la Biblia. ¿Quieres que te lea? A ver, profe, ¿cuál te lea? Dice, este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Se encuentra en Salmo 118, 24. Este versículo marcó mi corazón porque Dios recordó en este día de que nosotros tenemos que estar felices y contentos a pesar de cualquier situación. ¡Wow! ¡Qué genial, profe! Así como vimos en la clase anterior, nuestro pasado es un regalo de Dios y también nuestro presente, nuestro hoy también es un regalo que Dios nos da. porque hoy podemos decir que tenemos salud, que tenemos educación, que podemos ir a la iglesia, que tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, podemos tener acceso a poder en la clase, que también es una bendición, es un regalo de Dios. Y más que nada, saber que Dios nos salvó, que Dios nos perdonó a través de Jesús, ese es el mayor regalo que tenemos como seres humanos, profe. Y también saber que Dios es bueno, muy bueno, profe. Y realmente podemos alegrarnos, como dice ese versículo, gozarnos, alegrarnos, que Dios realmente es muy bueno. Es así mismo, profe Roddy. Esto debe causarnos alegría, debe regocijarnos, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Profe, ¿qué te parece si con los chicos, ahí en sus casas, sus padres, oramos un momento, es un buen momento para poder agradecer, hay tantas cosas por qué agradecer, profe, como estábamos diciendo, el día de hoy estamos realmente bien, que tengamos, exactamente, que podamos tener que comer, también seguro que cada uno tiene un plato de comer, y Dios es muy bueno, profe. Realmente podemos alegrarnos en eso, y podemos orar en este momento, ¿sí? Pueden anotar específicamente todo lo que Dios les está regalando en este tiempo. Oramos. Oramos. Señor, gracias te damos por esta clase, y que cada niño, Señor, con sus padres puedan recordar que Tú eres bueno, Señor, que Tú tienes el control de todas las cosas, y ya estamos, Señor, pasando esta pandemia, que podamos, Señor, hoy estar vivos realmente, es un regalo tuyo, es Tu bondad hacia nuestras vidas, y que, Señor, nos podamos alegrar en Tu salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados, que Tú nos salvaste, y que es el mayor regalo que tenemos, Señor, Señor, como seres humanos, que Tú nos regalas Tu salvación. Gracias, Señor, gracias por el plato de comida, gracias por la salud, gracias por la educación, gracias por la clase, por la iglesia, por todo lo que Tú nos regalas, Señor. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, por lo que así cumplimos una clase más, cuerdita, pero esperamos que sea de mucha bendición para todos los chicos que nos hayan escuchado. Jorge, no sé si tenemos tarea. Tenemos tarea, queremos ver sus tareas ahí abajo, pidan la ayuda a sus padres para que puedan realizarlo, ¿está bien? Bien, ayuda, chicos, queremos ver sus tareas, y si Dios permite, nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao. 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 Gracias.